Y durante estos días, pero especialmente a partir del 10 de enero, estamos en la disposición de manera pacífica y democrática, y es nuestra voluntad de defender el mandato del pueblo el pasado 7 de octubre. Igualmente, hacemos una convocatoria a la activación de toda la estructura del Partido Socialista Unido de Venezuela en el Estado Miranda, el fin de semana que viene. Vamos a convocar en los Valles del Tuy, el sábado a las 10 de la mañana, a todas las unidades de batalla Carabó de los Valles del Tuy, a las 2 de la tarde del día sábado a todas las unidades de batalla de los Altos Mirandinos, y el día domingo a las unidades de batalla de la zona metropolitana, de Guarenas, Huatires, a las 10 de la mañana, y de Barlovento el día domingo a las 2 de la tarde. Para ir desarrollando las estrategias necesarias de movilización y defensa del mandato popular que el pueblo venezolano expresó el 7 de octubre. Nosotros, en cualquier circunstancia, salvo que se den los supuestos previstos en esta Constitución para activar mecanismos distintos a los expresados el 7 de octubre, vamos a defender ese mandato popular. Y por eso el Partido Socialista del Estado Miranda, las fuerzas políticas aliadas, las fuerzas sociales, las fuerzas partidistas, vamos a acompañar a todo el pueblo de Venezuela en la defensa de esta tarea. Igualmente, la Dirección Regional del Partido quiere felicitar a los diputados y diputadas del Consejo Legislativo del Estado Miranda que se instalaron el pasado sábado, como es bien sabido, como resultado de las elecciones del 16 de diciembre, aunque no pudimos lograr recuperar la gobernación del Estado para los mirandinos y mirandinas, si logramos como primera fuerza política una mayoría en el Consejo Legislativo del Estado Miranda, que ha elegido una directiva, su Presidenta Aurora Morales, su Vicepresidenta Taís Joquendo, y hoy se instalan ya las sesiones ordinarias. ratificamos nuestra voluntad expresada por la Presidenta del Consejo Legislativo de hacer que el gobierno del Estado Miranda se dedique a los problemas fundamentales del pueblo de Miranda, a dotar al pueblo Miranda de un servicio de policía eficiente, a ocuparse de la vialidad estadal, de los servicios públicos estadales, y nuestra contribución como fuerza política para que el pueblo de Miranda pueda ser satisfecho en sus demandas, que son competencias del gobierno regional. Y a seguir trabajando junto con nuestro gobierno nacional para empujar las grandes obras, los metros, los grandes proyectos de vivienda, los grandes proyectos de impulso de la comuna, del desarrollo industrial y turístico y agrícola del Estado Miranda, que son las competencias del gobierno nacional bolivariano. Muchas gracias, estamos abiertos a las preguntas que tengan a bien los periodistas. Iniciamos la ronda de preguntas con Eduardo Silvera, de Venezolana de Televisión. Buenos días. Mi pregunta va dirigida hacia lo que fueron las declaraciones de la Conferencia Episcopal Venezolana. Se reunieron el día de ayer y voy a leer textualmente algunas de las informaciones que fueron hoy publicadas. Dice, alterar la Constitución para alcanzar un objetivo político es moralmente inaceptable. También la conferencia padrón ha dicho, lo que desean y esperan los venezolanos es que los poderes públicos se respeten. Y también ha dicho... Gracias.